Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Red Dead Redemption 2, otra vez, vamos a ver si hacemos otra misión, si ya, en un directo que hice anteriormente, he buscado un hombre, bueno, lo he inventado, y no intenté poner las redes del tren, o no, me hicieron bajar el caballo, lo puse en las redes del tren, pero no pude hacer que el tren pasara sobre él, el tren no llegó, estuve esperando, esperando, pero no llegó, y lo haré en otro directo, pero en este, no, pero más que todo no es por, no porque no lo haces en esta y en el directo, sino simplemente porque, en este quiero hacer una misión, eh, la misión estaba, espera, la misión, esta de aquí, eh, esta de aquí, he ido a cazar, he donado un poco, y ya vamos, oh, eso no lo hagáis, eso no lo hagáis, oh, espera, 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 pobre caballito, voy a cepillarlo, vale, y eso es lo que va a pasar en el próximo directo, quiero robar una diligencia, de las buenas, de las que tiene gente rica, y quiero, a ver si lo puedo acariciar, sí, y quiero hacer eso, atrapar a una persona, quizá atrapar a algún caballo también, negro que me gustaría, y, y eso vendrá en el próximo directo, pero en este vamos a hacer una misión, ya, detente aquí, detente aquí, ya vengo, ah, cuídate, cuídate caballito, vamos a hacer la misión, es que no puedo ni correr, me he cambiado el atuendo, bueno, la ropa no fue un atuendo, ¿Es aquí? ¿La misión? ¿Es que el Dutch? Sí. Dutch, salda. ¿Quién os desoyóba? Ya, estamos llegando a nuestro camino. ¿Tienes que buscáis un tonto para esos barcos que nos gastamos? No todavía, pero José está trabajando en eso. ¿Cuándo vamos al norte? ¿Ahora? No sé. Me parece que… las cosas cambiaron. El mundo todo cambió. Y no quieren gente como nosotros aún no más. Estamos siendo hundidos. Nos somos más inteligentes que ellos. ¿Qué dice? ¿Que hay que recuperarlo? No, no. No, no. ¿Estás bien, Lenny? Sí. Por supuesto, estoy bien. No, no se puede ver. You take that kid into town, Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur? No crazy business. No giving that up. And you get Micah out of that jail. ¿Cómo lo hago? Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Hmm. Al final, ¿dónde le lleva Valentine? Cabalga hasta la taberna de Valentine Vale, vamos a buscarlo en el mapa Aunque sé que está... ¿Él me va a guiar solo? Sí, vamos Vente, vente, vamos Vamos por aquí Ya, feliz caballo No es como que de mucha carrera Vente Aquí está el tren ¡Hey, no es así, Arthur! ¿Qué están haciendo? Están supuestos a estar escándonos Para nosotros Estaba preguntándole lo que estábamos Pero él estaba... ¿Te preocupaste mucho, niño? Solo un poco de negocio para un 10-2, niño ¿Sabes cómo es? Bueno Sacarlo va a ser un poco complicado Bueno, no sé si será complicado Me imagino que sí, si lo van a ahorcar Y sin pagar nada... Oye, mira, como voy a dar rápido El de él no parece que voy a dar rápido Ah, claro, más Mucho más Vente Haciendo por aquí No, me han dicho que te deje Me han dicho que te deje Por aquí, ¿no? Me y a un par de otros chicos Hacemos un poco de fuego La última vez que estuvimos aquí ¿Qué tipo de fuego? Oh, nada malo No, nada malo No, nos mantuvimos limpio Estamos bien Salud salúm Salud salúm Perdón, permiso, señor Esta está lleno de... De barro, ¿eh? Siempre Bájate Bájate Uy, mire como patina el caballo Mira como patina el caballo Aquí el amigo Acércate a la barra Y el amigo Bueno, vamos a ver que nos depara Esta aventura Esta aventura Lo obliga a meterme por aquí Hola El tío no me ve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es por allí Apoyarse sobre la barra Perdón 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 La penilla ¿Vale? I don't see a lot of crazy 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 stuff Will you shut up? Will you shut up? Be quiet buddy Oh, oh, oh Problemas? ¿Tan rápido? ¿En serio? Sí, voy a ser amable Ser amable por ahora Creo que va a haber problemas ¿Está borracho? ¿Queroso? Sí, sí, sí Venga, vamos, sigamos adelante Uy, ¿y cómo beben? No paran ¿Y cómo va a rescatar al amigo? Se está borracho para ti Lenny, Lenny, ¿dónde estás? ¿Y Lenny? Lenny, ¿dónde estás? ¿Sabes de la forma que mi amigo fue? No, perdón ¿Mira cómo se ve cuando está borracho? Que gracioso A ver si está arriba En alguna habitación, con alguna señorita cariñosa No, 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 no ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vámonos que hay que rescatar al amigo! ¡Vaya por Dios! ¿Otra vez? ¿Es el tío? ¡Es mago! ¡Oh no! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, Lenny! ¿Drunk? ¡Vamos, Lenny! No lo veo, ¿eh? Se fue con un cliente Mira, mira ¡Gracioso! El Lenny Bueno, vamos a buscarlo Uh ¿Este sí es el Lenny? Oh, mal desgraciado Venga, vamos a escucharlo, por para Si somos amigos, ¿por qué me vuelvo a feder? ¡Vamos! 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 Sí, nunca me cogerás con vida, pero estás más borracho No sé si se escape, no creo que se escape ¡Vamos! 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 ¡Liberty! ¡Ele aprecio la felicidad! Oh, no Claro, no salte, decía santa Yo creo que al final me iban a pillar ¿Estás vivo? ¡Uff! ¡Alfa! ¿Estás vivo, Alfa? ¡Uhh! ¡Uhh! ¡No quiero morir! ¿Dónde estamos? ¿Qué es la cabeza? ¡Oh! ¡Detenidos! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Me mismo! ¡Uhh! ¡Vaya palo degenerado! ¡Uhh! ¡Vaya palo degenerado! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡No empezamos una cosa! ¡Sí, lo hicimos! ¡Bueno! ¡No lo recuerdo! ¡Ey! 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 ¿Por $ 10 dólares? ¡No quiero ver a otros alrededor aquí no más! ¡Uhh! ¡Vaya paloidos! ¡Asqueroso! ¡Uy! ¡Cómo le quedó la boca! ¡El alas fue bastante quieta! ¡Ja, ja! ¡Ey! 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 ¡Sentarse! misión completada, eso es todo, si no hice nada bueno, es una misión súper sencilla pero bueno, vamos ganando misiones, vamos pasando misiones y esta está lista, voy a, con este dolor de cabeza que tiene este tío voy a buscar mi otro caballito, a ver no, este mismo vamos a buscar otra presa y nos vamos al poblado entonces, voy a buscar vamos a buscar otra presa, nos vamos al poblado y en el directo como dije en el directo como dije voy a intentar robar una una carreta de estas que lleva gente con dinero voy a intentar atrapar un hombre vivo y ponerlo en los rieles del tren a ver qué pasa que la idea es ver si si el tren se detiene o si pasa sobre él, no creo que pasa sobre él si está vivo, pero bueno vamos a intentar atrapar un caballo negro lo del caballo, bueno es un capricho es un capricho negro hace como sonido raro este caballo tranquilo caballito a ver si veo aquí algún animal para cazar y donarlo a la comunidad y quedarme con la piel aquí está, aquí está ahí hay fuego vamos a darle algo al caballo a ver no veo ningún animalito para cazar vamos poco a poco a ver a ver si le damos otra cosa reanimador, a ver nos sube la vida es toda la vida que tiene no veo ningún animalito para cazar bueno nada, nos vamos espero que les haya gustado dadle a like a mi vídeo si les haya gustado coméntalo, compártelo aquí coméntalo, compártelo suscríbete si no lo estás voy a cazar a una presa a ver vamos poco a poco y nada, trátalo de perderte el directo no suelo avisar no lo voy a tratar de avisar con un tiempo de anticipación hoy saldré pero no sé a qué hora oh, fallé y lo malo es que al fallar pierdo la flecha intentaré avisarlo le da a qué hora haré el directo a qué le suelo o no no allí está mirá y en el directo lo que voy a hacer ya lo dije así que ya sabéis a ver si le puedo mover la cabeza aunque está comiendo no, no le di la cabeza no, no le di la cabeza ¿cayo? yo creo que no cayó sí, está sonando aquí está qué pena pero bueno venga lo siento, está herido espellejamos bueno, yo lo vine a cazarlo y bueno me imagino que hay más animales me imagino que cuando termine estas misiones nos vamos a otro sitio hay que venir al caballito no puedo aprovechar todas las o sea, no tengo comida vamos no pasa nada oh tremendo golpe le ha metido el caballo otro cuero que dejamos aquí vale y cogemos al animal no, la planta no pero bueno no está mal zanahoria silvestre ah, mira para mi para mi caballito ¿cuál era la zanahoria? para pillar más mirarle a mi caballo a ver si hay más no comer no para el caballo torte para el caballo a ver ¿hay más? ¿cómo era la zanahoria? bueno nada vamos a montarnos el caballo y nos vamos luego ya buscaré zanahorias vamos como dije lo dejamos hasta aquí y luego me hace falta cazar unos conejos para llevarlos para llevarlos a mi a mi poblado por aquí puedo bajarlos por aquí y nada bueno espero que les haya gustado mira mira desgraciado mira desgraciado no me ves que he pasado tonto ¿por qué te ayudé? me llevé a beber pero el otro no fui a rescatarlo bueno eso puede generarnos un problema ¿no? vale hemos llegado al poblado vale pues entrego esto y dejo el gameplay como dije así que hasta la próxima besitos cuídate sí hehehe i am mighty glad to be out of that cold me too amazing it's the reason we live in the only thing that makes me happy so the only thing that makes you happy is getting your head somewhere else i really need you boys to get out there and hunt supplies are low very good we were getting low good job mr. morgan